Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Comiendo pera en Santa María de la Feira, que placer, la gente buena, solo goza, nunca hay pena, pa' que sufrir, jugando en el mar en la arena, viviendo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!